Semana importantísima para el Arsenal y es que ya se va cerrando el mercado de fichajes. También hay sorteo de Liga de Campeones este jueves y por supuesto estaremos presentes para hacer el directo y la reacción a lo que nos toque. Y respecto al día de hoy, ¿qué información tenemos? Kingsley Coman, Fabio Vieira, Aaron Ramsey, Eddie Enquetia, varias cosas para comentar. No sin antes invitarte a dejar tu me gusta, suscribirte a este canal y acompañarnos en el crecimiento de esta enorme, enorme, gran y hermosa comunidad que tenemos aquí en Arsenal Interactivo. Gracias a todos también a los que nos apoyan a través de sus membresías, que es la única forma ahora mismo que tenemos de solventar este proyecto, de solventar el trabajo que hacemos aquí a diario, no solo en esta pantalla, sino también cuando estás en las redes sociales, scrolleando y viendo los videos, las noticias, los reels, los shorts y todas las cosas que compartimos ahí. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Ya saben, tienen el Twitter, tienen el Facebook, tienen el TikTok, tienen el Instagram. Acompáñenos, el Facebook sí, lo volvimos a abrir, encuéntrenlo como Arsenal Interactivo o si no, en la descripción del video también lo encontrarán. Así estarán igual informados por todas las redes sociales y no se les pasa ninguno de nuestros directos ni de nuestras publicaciones. Empezamos con la información. Gracias a todos por acompañarnos. Se acaba el mercado por fin. Y empezamos hablando de nuestro amigo Charlie Patiño, porque ahora sí le digo Patiño ya que él mismo se ha cambiado el nombre. En las redes sociales ya no es Charlie Patiño, ahora es Charlie Patiño. Como pues por supuesto correspondía que le llamaran acá. No veo a ningún hincha allá en Galicia diciéndole Charlie Patiño, Charlie Patiño. No, es Charlie Patiño le van a decir, Charlie Patiño. Pero la verdad es que su apellido, muchos me han estado criticando ya, pero tienes que decir bien su apellido. Lo estaba diciendo bien. Bien, inscrito en la acta de nacimiento, dice Charlie Patiño. ¿Qué quieres que haga, amigo? Así nació en otro lado, no lleva la ñ su apellido. Pues ahora en sus redes sociales sí la tiene. Mira, te voy a mostrar cómo Charlie Patiño ha agregado ahora en sus redes sociales, por supuesto, además de su mensaje de despedida, la nueva, ha adoptado el nuevo nombre, ¿no? ¿Dónde está? Se me fue. Aquí está. Y bueno, ha dejado su mensaje de despedida, el cual vamos a pasar a leer junto a todos ustedes. Lo hizo en español, a no en inglés. Ahí está, Charlie Patiño, ¿ves? Ya no es Charlie Patiño, ahora sí es Charlie Patiño. Ahora sí pueden decirle Patiño. Bueno, esto es lo que dice nuestro amigo Charlie. Queridos fans del Arsenal, en primer lugar, quiero solo agradecerles por todas las memorias, amazing memories, por las sorprendentes... ¿Qué problema esto de...? Por las fantásticas memorias que hemos pasado en este histórico... ¿Qué pasó en este histórico club? Ha sido un honor representar al Arsenal en el campo, dentro y fuera del campo. Me uní al club cuando tenía 11 años, me uní al club cuando tenía 11 años, con el sueño de algún día ser una... ...una suficiente para poder cumplir mi sueño realidad y poder estar... y estaré siempre agradecido. Gracias a los... ...y a cada persona asociada al club. La mejor de las suertes. Es lo que nos deja Charlie Patiño. Después de, lamentablemente, una historia que no pudo concretar ni llegar a un final feliz con los ganars. No se acaba la carrera de Charlie, todavía tiene para rato, y demostrar, por supuesto, lo que puede hacer. Se irá a la segunda división de la Liga Española, el Deportivo La Coruña, que esperemos vaya a pelear por el título. Un millón de libras es lo que recibirá el Arsenal, más una cláusula de reventa. Es decir, que si el Arsenal... Si es que el Deport logra vender al jugador, pues un porcentaje de esa venta iría para el Arsenal. Se habla del 50%. Además de también poder acceder a igualar la tarifa de venta en caso de que haya más postores. Imagínense, le vaya bien. Aparece el Liverpool, le pone 50 millones. ¿Qué está pasando con el micro? Se está fallando. Decía que si es que el Liverpool, por ejemplo, se aparece con una oferta de 50 millones. Voy a estar acá monitoreando, me está dando problemillas. Si es que el Liverpool pone una oferta de 50 millones de libras y el Arsenal quiere evitar que se lo lleve el Liverpool, tiene que poner 50 millones de libras o en su defecto dejar que lo vendan y acceder al 50% de los 25 millones que le caerá. Algo así. Más o menos es la figura. No sabemos exactamente los otros detalles, pero en principio el Arsenal termina cerrando ya su historia con Charlie Patino hasta que esperemos le vaya bastante bien y vuelva esa platita más. Oye, ¿qué tal le fue a Charlie? ¿Le fue bien o le fue mal? Y ahí vemos si es que hay plata o si hay el regreso del juvenil que parecía que iba a calar en el primer equipo en algún momento y trascender, pero el tema de las lesiones no le permitieron tal vez expresar lo que quiso en el campo de juego. Jakub Kibior se terminaría quedando en el Arsenal y esto es básicamente por la lesión de Takehiro Tomiyasu. Esto cambió por completo los planes del Arsenal. No tiene luz verde para salir. No le han dado la autorización. Además de que desde Italia tampoco vino una oferta como para que haga pensar al Arsenal y dudar de su continuidad o no. Ya saben, el Milan estaba muy interesado. Se hablaba también del Nápoles. Se hablaba de la Juventus. Se hablaba de la Juventus. Del mismo Boloña se hablaba como una pieza de intercambio por Ricardo Calafiori. Al final no se materializó ni tampoco hubo una movida de los clubes. No hubo una oferta como tal, la cual podría llegar todavía en estos últimos días. Sin embargo, a estas alturas, con la lesión de Takehiro Tomiyasu en el Arsenal, te puedo contar esta noticia, no la vas a encontrar en ningún otro lado. Te puedo comentar que de fuentes que están obviamente muy metidas en el Arsenal, está Miquel Arteta trabajando con Jakub Kibior a perfil cambiado, lo cual evidentemente corrobora todo lo que he estado haciendo en estas últimas semanas. ¿Se acuerdan en la pretemporada que Kibior por lo general entraba por Williams al Iba o en la zona central por la derecha? Esto parece que es en respuesta a precisamente lo de Takehiro Tomiyasu. Como les dije al principio, bueno, hace una semana cuando no había... Bueno, seleccionó a Tomiyasu y hace una semana les traje la información de que lo de Takehiro Tomiyasu, según informaciones, según datos, fuentes que tengo, podría ser mucho más delicado de lo que esperábamos en principio. Las semanas podrían ser, si no un mes, hasta dos meses. Esperemos que ese no sea el caso. Ya va un mes, lo cual faltaría otro mes más para completar en el peor de los casos, según digo, según menciono. No es nada oficial, por supuesto, pero parece ser que lo de Tomiyasu otra vez. Va a darnos bastante guerra y por eso es que Kibior se terminaría quedando y no solo eso. Estarían tratando de buscar la forma en la que pueda colaborar de central por derecha. De hecho, lo hizo ahí desde el principio cuando llegó a reemplazar a Rob Holding y pues no sé si lo ve también como lateral por derecha porque ahí debería entrar Timber directamente, ¿no? El reemplazo de Benjamin White, uno dice quién es, es Timber, pero si Timber está allá, ¿quién está al otro lado? Pues Sinchenko, Calafiori. Felizmente el Arsenal se tomó con paciencia y con cautela esto de dejar ir a Kibior de buenas a primeras y ahora estamos cubiertos. Estamos cubiertos. Alguno más podría sumarse en la defensa, lo dudo. A lo mucho subirían ahí del Haven. Creo que ya no llegarían más centrales al Arsenal ya. Gabriel Jesús, hay buenas expectativas a diferencia de Takehiro Tomiyasu, con Gabriel Jesús parece que no va a requerir de intervención quirúrgica, eso es muy positivo y que también podría tratarse de una cuestión de solamente un par de semanas. Esto quiere decir que no estaría para el fin de semana contra el Brighton y aprovecharía estas dos semanas del parón internacional para pasar su proceso de recuperación y ya reintegrarse con los otros para el partido contra los Spurs. Buena noticia, mala noticia, como quieran ver. Algunos dijeron, pues algunos dicen y pues con justa razón esto debería ser una señal de que ya no se puede confiar en Gabriel Jesús. Pues yo creo que esto ya, esta señal está advertida desde el año pasado. No creo que ahora recién Arteta se haya dado cuenta que en Jesús no se puede confiar o en su físico. El tema es que a principio de temporada Arteta viene y nos dice lo veo con otro aura, lo veo con otra energía, lo veo con otro físico, pling, se rompe. Arteta ya, Arteta ya sabemos que te gusta Jesús, ya sabemos que quieres lo mejor de Jesús, ya sabemos que tienes la esperanza puesta en Jesús, ya sabemos que fue tu gran apuesta en ese mercado de fichajes, pero no siempre va a ir hacia donde queremos la vida. Esperemos que Gabriel Jesús se recupere pronto y no solamente eso, que recupere su físico y que recupere el fútbol que hace tanto tiempo no le vemos en cuanto al sentido de aporte al equipo porque futbolista bueno es, cada vez que coge el balón y regatea vemos lo talentoso que es, pero la influencia, el impacto, eso que queremos en el Arsenal necesitamos que regrese urgente porque desde octubre del 2022 que no lo vemos. Estamos 2024, vamos Jesús, ya pues. en todo caso, no te, no, recupérate primero. Eddie Enquetía, la continuidad o no de Eddie Enquetía no estaba en lo absoluto vinculada a la lesión o no de Gabriel Jesús, si Jesús se lesionaba por largo plazo, igual Eddie Enquetía estaba buscando minutos, no iba a esperar mucho más la paciencia de, o bueno, las ganas de Mikel Arteta de darle más oportunidades, a pesar de que Arteta no quería que se vaya, era consciente de que si llegaba una oferta tenía que dejarlo ir y más aún si el jugador estaba pidiendo salida. No está forzando su salida, pero si está buscando minutos y minutos no encuentra en el Arsenal y ahora sí en el Crystal Palace o al menos eso podría suceder si se llegan a concretar todo. El día de hoy se han reanudado las rondas de conversaciones, se habla de un paquete entre 25 y 30 millones de libras que pues todavía no ha sido sellado, podría ser incluso un poquito más. Ahora lo que se está negociando básicamente es la cláusula de rescisión, perdón, la cláusula de reventa, la estructura de pagos, me imagino que también estarán negociando el tema cerrando el tema de salario, bonificaciones, cláusulas de reventa, etcétera, etcétera, etcétera y pues de parte del Arsenal simplemente viendo el tema de la estructura de pagos, las bonificaciones, la cláusula de reventa, no creo que haya una cláusula de recompra o tal vez pueda haber como en la figura de Charlie la opción de ser el primer comprador en caso que lo quieras de regreso. No sé si hay esa figura con Emile Smith Rowe pero sí hay una cláusula de reventa que elevará el precio de Emile Smith Rowe ahora y pues si le va bien ojalá que le vaya perfecto lo revenden y ganamos más plata todavía. Lo mismo con Eddie en Ketia, 25 millones de libras más 5 millones de libras son 30 millones de libras en euros para quienes manejan en euros estamos hablando de 30 millones de euros más 5 millones de euros en variables lo cual como digo podría subir aún más. El Arsenal se está manteniendo en su valoración del jugador algunos piensan que lo está vendiendo a 25 millones de libras a 30 millones de libras y eso no es cierto. El Arsenal lo quiere vender por lo menos a 40 millones de libras en el valor total ahora y a futuro. Entonces no lo están vendiendo a 25 millones de libras. Cuando el club acepta y renuncia a ese 25% del derecho de la próxima venta ese 20% es dinero también. Estás pagando como que en acciones vas a la IBM compras 25% de acciones si la IBM decides ser vendida hacia otro empresario pues tú te quedas con ese 25% eso es tuyo te pertenece a ti. Si se va la quiebra pues se va la quiebra evidentemente y tú también pierdes esa platita o mejor dicho ya no ves más dinero pero si te quedas con lo anterior así que no es cierto que el Arsenal va a recibir solo 25 millones de libras 30 millones de libras lo mismo con Emile Smith Rowe estamos hablando de ventas que en el mejor de los casos superarán ampliamente nuestra venta más cara que es la de Alex Oxley Chamberlain la de Alexi Wobby la de Joe Willock la van a superar ampliamente siempre y cuando les vaya bien y yo creo que a estos chicos les va a ir espectacular bueno muchachos eso respecto a Eddie Enquetia no está todavía cerrado pero no habría mayores complicaciones Eddie sí quiere ir al Crystal Palace que es muy diferente con el Nottingham Forest el día de ayer les comentaba o anteayer el domingo les comentaba la situación con los agentes y el Nottingham Forest los agentes no habían llegado a un acuerdo con el Nottingham Forest pero al día siguiente Ben Jacobs que es un periodista que para mí ha perdido mucha pero mucha credibilidad porque le hace las relaciones públicas al Chelsea obviamente menciona esto y se los comento Oliver Glasner habría llamado directamente a Eddie Enquetia para decirle oye te quiero en el Palace por favor ven al Palace te quiero aquí espérame aguanta el Nottingham Forest y no sabemos si la estrategia de los agentes fue decirles oye sabes que nos mantenemos en este precio para que pues se bloquee la venta del Nottingham Forest y llegue el Crystal Palace porque fue inmediato el Nottingham Forest dijo ok chao gracias disculpen bueno no podemos lo siento igual de todas maneras gracias por atendernos chao y ya estaban con la otra llamada listo ya me colgo el del Forest este como es Palace ha sido literalmente esta creo la figura pero Eddie Enquetia si se habrá puesto firme perdón se ha puesto firme porque al Palace si quiere ir aquí no van a estar regateando ni jugando tanto a nivel jugador a nivel agentes el Arsenal todavía siguió luchando por esa cláusula de reventa del 25% que es lo que quiere y obviamente el Crystal Palace va a querer rebajarlo lo más posible ¿no? así las cosas está difícil ¿no? está difícil pobre Eddie por todos lados lo han querido lo han querido llevar al Marseille había gente que quería que vaya al Marseille por favor muchachos más respeto querían que aceptáramos la primera oferta del Marseille más respeto al jugador más respeto porque así nomás no hay varios clubes interesados ¿sabes por qué hay clubes interesados en Enquetia? porque es bueno porque es muy bueno porque es muy bueno Aaron Ramsey bueno aquí la situación se está complicando y bastante porque como saben el Arsenal quiere recuperar por lo menos lo invertido en Aaron Ramsey que fueron 23 millones de libras más 7 millones de libras en variables si es que se quedaba con la titularidad se quedó con la titularidad y evidentemente nos salió 30 millones de libras al final el paquete completo que le pagamos al Sheffield United en su momento ¿qué quiere el Arsenal con Aaron Ramsey si quiere salir? que le paguen en calidad de sesión por lo menos 5 millones de libras sea el Wolverhampton sea el Southampton sea cualquier club sea cualquier club el Bournemouth ya no será porque acaba de acordar con que Paris se abalaga así que se va reduciendo cada vez más la situación le queda el Wolves le queda el Southampton y se habla de algún otro club de fuera de Inglaterra pero quiere quedarse en Reino Unido así que ahora mismo Aaron Ramsey va a tener que definir su futuro el Arsenal quiere por lo menos 20 millones de libras en adelantado y por bonos de cumplimiento 10 millones de libras más quiere una obligación de compra aquí está claro el Arsenal quiere que si te quieres ir Aaron te vas definitivamente amigo y si no te vas a ir definitivamente tienes que dejar un dinero importante que garantice que pues por supuesto si las cosas salen bien o salen mal pues al menos ya me estás dejando una plata ahí porque no te voy a tener aquí todo un año completo vas a estar en otro club vas a estar en otro lado cumpliendo tus objetivos pero no los nuestros entonces tiene que pagarme el club que te quiere llevar la compensación por ello 5 millones de libras quiere el Arsenal por la sesión de Aaron Ramsdale a cualquier club de la Premier League y por supuesto el Wolves dice que no el Southampton mucho menos y veremos que pase también con el Newcastle porque ojo el Newcastle está buscando nuevamente a James Trafford y en algún momento preguntó por nuestro buen Aaron Ramsdale de momento esto es lo último Fabio Vieira ¿qué pasa con Fabio Vieira? es la pregunta que todos nos hacemos fue una apuesta buena una apuesta mala fue una apuesta fue una apuesta que hasta el momento no ha resultado Fabio Vieira irá a Porto ya está en Porto si no me equivoco ya viajó completará los exámenes médicos y demás el día de hoy para completar su pase Chico Conceizao jugador del Porto que nos dio dolores de cabeza en la temporada pasada en la Liga de Campeones se irá a la Juventus y eso era lo que faltaba para que el Porto aceptara o completara la sesión de Fabio Vieira y dentro del acuerdo hay algunas particularidades en principio no hay un precio todavía por la sesión recuerden que al Porto le pagamos 30 millones de libras o 35 millones de libras perdón 33 35 millones de libras 40 millones de euros más o menos le pagamos al Porto una buena cantidad de dinero por Fabio Vieira y el Porto ahora lo quiere y va a decir ok ha dicho ok lo acepto y te voy a pagar por la sesión de acuerdo a los objetivos que cumpla Fabio Vieira goles partidos jugados asistencias clasificación a Champions campeón de la del Copas campeón de la Liga bonos y también hay obviamente el Porto dijo ¿y qué pasa si no me juega? también tiene que tener una cuota mínima de partidos jugados si no los cumple pues no habrá bonos no habrá nada no habrá nada Fabio Vieira está en un momento muy delicado de su carrera muy delicado de su carrera es la tal vez la última oportunidad para decir puedo ser parte de la élite del fútbol todavía todavía es la última oportunidad o la rompe en el Porto y regresa al Arsenal para ser vendido a otro club grande o para quedarse en el Arsenal o simplemente se queda en el Porto y ya pues el Arsenal tendrá que buscar soluciones para salir de él es el último año están en prueba varios jugadores no solamente Fabio Gabriel Jesús Takehiro Tomiyasu están a prueba por más que Mikel Arteta los quiera mucho están siendo puestos a prueba y serán sometidos a escrutinio a final de la temporada o tal vez antes ya veremos Fabio Vieira se irá al Porto bueno antes de hablar de Kingsley Coman y otros jugadores pues hablemos en primer lugar de porque no es un miembro del paquete conexión total muchachos no te pierdas la liga la liga española la serie A la Premier League los partidos del Arsenal grabados en vivo no te los pierdas desde el paquete Highbury tienes todos los partidos de la temporada del Arsenal grabados para que los descargues y vayas haciendo tu colección de la temporada del Arsenal campeón porque seremos campeones ya verás y bueno también puedes desde el paquete invencible entrar a nuestra sala de Discord y ver todos los partidos en vivo desde donde estés si estás en la China pues ahí entras al Discord y entras y nos encuentras en vivo y en directo a tu Arsenalito y bueno desde el paquete en el paquete conexión total tienes todo lo anterior todas las ventajas además de la aplicación que viene incluida con más de 1500 canales para que puedas ver todos los partidos del mundo otros deportes series películas y un montón de cosas más si quieres probarlo un poquito escríbeme a arsenalinteractivo arroba gmail.com mandándome tu número de WhatsApp con el código internacional y así me puedo poner en contacto contigo sigamos muchachos gracias a todos por acompañarnos me gusta suscripción ya sabes esa es la mínima forma en la que puedes apoyar este proyecto no se guarden los likes chicos de verdad se agradece mucho pero también duele cuando no se hacen los likes nos vemos ahora nos vamos ahora con Kinsley Coman Kinsley Coman podría salir del Bayern Múnich está ahora mismo de hecho en negociaciones en conversaciones para precisamente salir se habla de otros equipos se habla de otros clubes y aunque el Arsenal en algún momento dijo que pues por supuesto perdón al revés aunque en algún momento Kinsley Coman estuvo abierto a poder formar parte del Arsenal en esta temporada lo cierto es que ahora se está viendo que Kinsley Coman está ahora seriamente por aceptar la oferta del Al-Gilal ¿no? el Al-Gilal el Bayern ya tiene un acuerdo con el club saudí y el Barcelona y el Liverpool también han hecho algún acercamiento hacia Kinsley Coman según informa Pletigol ¿no? este Florian Plettenberg de periodista Sky Sports Alemania ¿por qué tendríamos que estar atentos en los del Arsenal? repito porque en algún momento el Arsenal pues se acercó a Kinsley Coman y Coman también aceptó la intención de pues de que el Arsenal lo fiche y estaría interesado y dispuesto a unirse temas para resolver con Kinsley Coman salario salario relevancia en el equipo rol en el equipo y pues si ves que está por ahí también el Barcelona o el Liverpool obviamente está buscando también cumplir objetivos de minutos de ganar partidos pelear por títulos y demás y el Arsenal le puede ofrecer todo eso pero no necesariamente es la primera opción del Arsenal sin embargo hay que estar atentos a este jugador también estén atentos a Kiesa a Rod Bowen porque el Arsenal está buscando el Arsenal está buscando pero eso no sucederá hasta que primero presenten a este señor por favor ya estoy a vuelo ya tanto esperar a Mikel Merino tenía 10 años yo cuando Mikel Merino supuestamente ya había here we go soy viejo ya caray por fin hoy será el día de presentación de Mikel Merino así se informa y esperemos que así sea también ya para pasar otro tema por favor ya Mikel Merino para cuando hasta cuando llega el partido del fin de semana llega el partido del fin de semana ya se estaba filtrando una foto de Mikel Merino con la indumentaria de entrenamiento del Arsenal no necesariamente es real pero de todas maneras ya es jugador del Arsenal simplemente queda la oficialización y la despedida por supuesto de la Real Sociedad que será el día de hoy también hoy se espera que la Real Sociedad despida a su jugador y en consecuencia que el Arsenal pueda hacer la presentación del mismo nada más que informar respecto a Mikel Merino y nada más que informar respecto al Arsenal por ahora pueden seguirnos en las redes sociales más tarde nos vemos con más información tanto aquí como en nuestro programa Premier Interactiva ayer tuvimos una rica trinchera Premier así que vayan y miren cómo nos peleamos y cómo nos queremos con nuestros amigos Mike Jairo y con Jan también gracias muchachos que tengan un muy buen martes empezamos con toda la actitud vamos a Arsenal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video